hola de nuevo todas y todos en este vídeo vamos a ver cómo podemos implementar controladores en nuestro gestor de rutas recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con composer en los vídeos anteriores vimos cómo generar este gestor de rutas a continuación voy a generar unos controladores para convertir este proyecto de un proyecto from controller en un proyecto mbc entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame controllers y aquí vamos a crear los archivos pertinentes para hacer el manejo de mbc el patrón mbc tendríamos como tal un controlador que sería el que se encarga de todos los procesos de autenticación y tendríamos otro para el dashboard lo primero que va a hacer es crear ese como siempre iniciamos con la etiqueta php digamos que por costumbre a mí me gusta trabajar con nombres que son un poco más más eficientes así que le va a decir con un troller autenticación controles y voy a renombrar el archivo con el mismo nombre aquí vamos a colocar los métodos pertenecientes a todo lo que tiene que ver con autenticación y vamos a crear un segundo que sería el del dashboard nuevamente controller .php exactamente el mismo proceso y que es lo que vamos a empezar a hacer vamos a empezar a copiar los métodos que tenemos ya aquí escritos entonces tendríamos un primer método que es el que nos lleva al index y sería esa información voy a decirle que es public function y a esa función vamos a colocarle get login no pasamos ningún parámetro y pegamos esta información entonces aquí que es lo que nos está solicitando un response y vamos a importar esta clase ahora que nos haría falta colocar un nayspace a este y lo llamaríamos en este caso estamos utilizando app y controllers creo que me sobra este de acá y a este también coloquemosle un nayspace un nayspace controllers listo ahora este es un método que viene a través de post y lo que nos hace es nos trae la información del usuario para crear una sesión y dentro de esa sesión guarda la idea del usuario así que vamos a copiar esa información y a continuación vamos a colocar un public function y vamos a decirle que va a ser el método post para login y nos está diciendo que necesitamos un request así que vamos a traernos ese request que es de http function foundation de symphony y vamos a decirle que es un request también nos está pidiendo que importemos el user model así que traemos el usuario el modelo usuario y traemos el response y hasta ahí tendríamos esta parte y tendríamos una última parte que tiene que ver con el login o con la autenticación que sería el proceso de logout entonces vamos a tener un public function y este logout va a ser también por el método get logout y no requerimos tampoco de un request así que tendríamos ya nuestro controlador de autenticación y en el dashboard tendríamos únicamente el home entonces vamos a colocarle acá un public a través nuevamente de get y vamos a decirle index porque es el index de el dashboard nos pide que importemos response el modelo de usuario y el response entonces ya tendríamos esta parte del dashboard y vamos a verificar cierta información parece que todo está funcionando de manera correcta así que vamos a hacer el cambio así que vamos a empezar a hacer el cambio de esta información ya a lo que utilizaríamos para los controladores entonces vamos a tener lo siguiente ya no utilizaríamos esta función como handler sino que vamos a tener un arreglo y en el arreglo vamos a tener un controlador que se va a llamar vamos a traerlo como authentication controller class y tendríamos también un método que sería el de el get login esto coloquemos de esta manera aquí me hace falta una coma así que tendríamos esta ruta de esta manera y vamos a hacer lo mismo con las siguientes rutas tendríamos que esta información va a ser muy parecida a esta entonces copiamos acá y vamos a decirle que este ya no sería un get sino a través de un método post tendríamos también este de acá este ya no sería el authentication sino sería con el dashboard controller y el método que utilizaríamos sería el método index por último tendríamos el logout y este sería get logout listo antes de probarlo vamos a hacer un último cambio y ya que nosotros estábamos llamando a una función llamada handler ahora vamos a tener el controlador y vamos a utilizar ese controlador pero ya no haríamos el llamado de esta manera lo haríamos de la siguiente manera tendríamos controller y del controller necesitaríamos traernos como tal del road lo que sería el método o la acción sin embargo pues para hacerlo más sencillo vamos a hacer lo siguiente voy a cortar esto ya me mole a este método acción o puede ser también función y aquí llamaríamos a método y listo ya hasta ahí tendríamos todo lo necesario para el modelo MVC y vamos a correr la aplicación vamos a utilizar el servidor integrado de PHP voy a decirle que me lo corra en localhost en el puerto 8080 y vamos a decirle que utilice la carpeta public como ruta de entrada entonces menos S mayúscula localhost menos T dice que ya se inició el servidor ya nos aparece el login y inicio sesión perfecto ya tendría también el acceso al home a través de nuestro controlador y ya con eso tendríamos el MVC únicamente vamos a verificar el cierre de sesión ya con esto sería todo para convertir nuestro proyecto de front controller a MVC eso sería todo por el momento recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales en github como Manuel Gil en twitter y youtube como imgildep también recuerden darle me gusta a este video si les ha gustado compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho no siendo más les agradezco por ver este video y nos vemos en el siguiente capítulo